si tiene que ser con la camisa blanca con la camisa blanca de camisa blanca traigan el dinero un dólar para la secretaria por favor la medalla de afuera la medalla de afuera la foto pero no 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 papá es que es la formación de trofeos ok oficialmente coronamos al equipo ganador de la edición 2023 del combate 4k así como lo dice la calcomunidad campeones combate 4k 2023 así que aquí le hago entrega a su capitán sonidos ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Ale, bienvenido, aficiones! Ahí están las pupusas, dicen, para que estén... ¡Felicidades, equipo! ¡Bien, bien! Hoy nos trajeron unos regales para retos, así que muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! que le paga bien, cuídense ok, chicos y chicas esto no ha terminado todavía me voy a comparecer de los segundos que ganaron campeón ok, me voy a comparecer de los segundos solo porque lucharon también no me digan que lo paga 50, cada uno ok, los segundones les voy a dar un segundo en lugar de 300 con la vida así que recuerden que aquí falta la Chiclin la Jocelyn la Mona, caída la Angie, no, ustedes serían creo que 19 porque se unió la Fátima se unió la Angie en vez de la Mona creo, no sé quién la Angie se unió ayer, ¿verdad? pero no estaba o si no, ya estaba ¿quién estaba que se unió? solo la Fátima solo la Fátima ¿quién va a encender la luz allá de la feria si una moto rápida? yo ¿cuál? no, a ver dicho, denme un dólar denme un dólar a mí no me dieron premio ¿para qué no concurren? aquí se unió la Fátima de una exigencia física extrema y ustedes ya se dieron cuenta que así es así que para el próximo año preparémonos como meses antes el otro año venimos más fuerza espero estar bien el otro año ¿qué eso tenemos, diablo? el otro año vengo más viejo ok, ahora Chistín antes que se nos vaya el día nos quieren llegar antes de terminar el otro año vengo más gordo ajá, voy a entregar los llaveritos que mandaron gracias a Adolfo Fuentes traen nombre cada llaverito así que si quiere usted don Johnny entréguelo ok de aquí para abajo están los que ganaron y de aquí para arriba están ah, los separados para ganadores ok ok y viene también uno para para usted para la sirena para Nia Yancy para la Patti para la hasta para el Fugado 4K hasta para el Desertal ah, sí sí, despertado ok comenzamos pues con los ganadores Julio 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 Armando gracias Armando ¿cómo se llama el escritor? Adolfo Fuentes y a la familia gracias Adolfo Tico Tico muchísimas gracias Adolfo Papi Chugar que anda trayendo la ya lo doy sentido de la luz Besi Saray muchas gracias Estelita Estelita muchas gracias Pei le pusieron pay gracias Adolfo Alejandra Ale Ale ¿qué se llama? ya está tomando la foto ¿qué hizo? eso sabía que le vale Norma gracias gracias hagámeos allá pero yo me considero ganadora Johanna aquí aquí muchas gracias gracias Sapo Verde Tuyú gracias Adolfo Shistín Achillú gracias Adolfo Nayeli Nayeli bien vamos con los perdones Diablo Adolfo Fuentes Diablo Adolfo Fuentes Adolfo Fuentes Adolfo Fuentes Adolfo Fuentes de repente corre Mona la caída Jansi Jocelyn ¿quién se la da? Jocelyn ¿quién se la da a Jocelyn? Melissa ¿cuál Melissa? mi hermana por caída ok entonces la cuca mi mamita Chelito Chelito gracias Gordalis digo Dalis perdón lléveselo lléveselo casi mexicana no está Gilo gracias Adolfo Fuentes bendiciones mi hermano Siren Pululo Pululo Chiclín caída Chiclín Chiclín Estela 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 Jenny Jenny Abby caída Patty no está ahorita Camarón yo muchas gracias Adolfo tía Yane allá en la cocina Henry 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 Gordomelo gracias Adolfo Fuentes gracias perdón gracias de he caído he desertado ok vaya entonces quien me habló que pasó ok dale Adolfo Adolfo muchísimas gracias está muy lindo el llaberito que Dios me lo bendiga gracias 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 hola dale no yo así lo había visto ok entonces equipo felicidad felicidad del segundo lugar gracias a todos los que nos visitaron a los vecinos a los familiares a los que los sectores que vinieron a apoyar y por supuesto a los que vinieron a guerrear así como jonathan alex la huija si omar si omar gracias a si omar que a pesar de todo aquí estuvo los dos días y si salió guerrera la dicha para más alvin también alvin adolfo chiquimán chiquimán nash figo saúl alejandro que participó el día de ayer alejandro que participó el día de ayer y a todos los que vinieron y fueron partícipes de este magno evento es uno de los más principales que íbamos a cabo a la feya a la feya a la jésica a la jésica también yo quería agradecerle al equipo bueno primeramente a los suscriptores gracias por estarnos viendo pero quería agradecerle en serio a todos los del equipo muchas gracias porque a mi me eligieron como capitán no yo te leí ah ok ah ok ah ok yo sinceramente sinceramente aquí porque le estás dando la espalda sinceramente siento que dieron el todo por el todo no hay ninguno más solo siento orgullo y felicidad así que muchísimas gracias porque esto de todos sinceramente bueno es para la vitrina básicamente pero ajá sí pero va a estar en la vitrina y un más de un año que va a ser campeón sí 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 así que felicidades a todos el otro año el otro año no sabemos qué color va a ser no ni qué equipo va a ganar yo creo que puede ser un azul tan especial ajá así como ver las cosas morado morado pero sabemos nada muy marica no vamos a ver blanco blanco pues se va a llevar a cabo si Dios nos regala vida y salud aquí vamos a estar ¿cuándo serán los próximos don Diego? ¿cuándo serán los próximos juegos? pues mire estamos pensando en hacer unos de invierno que tal vez lo logramos a llevar a cabo y si no pues en verano en invierno sería un solo día podría ser unos tres cuatro juegos no más yo para empezar a prepararme ajá ajá así podemos hacerlo de invierno de un solo día un día no más unos cinco juegos cinco juegos y sí sí ajá 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 pero sí vale la pena estuvo bonito estuvo muy reñido estuvo entretenido no si era chicle le iban para allá ah pero iba bien iba bien solo que nomás un par de sueros ahí o algo para sí tipo de deshidratación pero la vez pasada salieron de aquí a esta hora más o menos salieron como cinco o cuatro para el hospital seis seis imagínate sí y ahora pues cayeron varios pero se recuperaron así que eso fue bueno a las cuatro a las cuatro por el tercer año siendo campeón y aquí estamos tercer año de paz por el tercer año vamos por el tercero y aquí estamos parados vamos que bárbaro caballo creo que debilidad igual que la bella está hablando así que felicidad de equipo tirre campeones 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 acá ¡Gracias!